En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación, haga lo que haga da igual, todo lo considera mal. No pretendo yo hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente nos gusta que uno tenga su propia fe. A la gente nos gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Que esa fiesta nacional, yo me quedo en la cama y duro. Que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues, no hay mayor pecado. Que debemos seguir a la bandera. A la gente nos gusta que uno tenga su propia fe. A la gente nos gusta que uno tenga su propia fe. Todos me juntan con el dedo, salvo los mancos. Si en la calle corre un ladrón, y a la saca va un ricachón. Yo, pancadillas pongo al señor, y aplastado el perseguidor. Eso sí que sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la paz. A la gente nos gusta que uno tenga su propia fe. A la gente nos gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los copos, este creer.